bienvenidos nuevamente al curso de derecho procesal civil 1 desarrollaremos en esta oportunidad del proceso sumarísimo sabias que cuando surge un conflicto que requiere atención urgente o inmediata la norma prevé un procedimiento corto a fin de brindar tutela jurídica para resolver un conflicto o una incertidumbre jurídica este tema lo desarrollaremos en la presente unidad el proceso sumarísimo es el proceso contencioso más corto por lo que existen restricciones de los actos procesales los mismos que se van a reducir al mínimo y cuáles son los asuntos que la norma prevé pues los asuntos que se tramitan en la vía del proceso sumarísimo son los alimentos la separación convencional los interdictos desalojo e interdicción otros casos que se tramitan también esta vía de manera expresa lo señala el código procesal y el código civil por ejemplo la convocatoria de asamblea general de accionistas oposición de la celebración del matrimonio y administración de los bienes del otro cónyuge cuáles son los plazos las excepciones y las defensas previas debemos tener en cuenta que aquí el plazo para declarar inadmisible una demanda se reduce a tres días bajo a percibimiento de activar el proceso siendo la resolución obviamente de carácter inimpugnable la demanda se puede declarar improcedente si entonces se devuelve los anexos dejando constancia de su devolución se admite la demanda si trasladado trasladando esto previamente por cinco días para que se conteste y el plazo especial que se le puede conceder en este caso al demandado es de 15 días si se encuentra este en el país y obviamente existe un domicilio incierto o 25 días y si radica este en el extranjero la contestación de la demanda si transcurrido el plazo se fija fecha para la audiencia ésta se realizará luego de los 10 días siguientes la audiencia es una audiencia única en la cual obviamente se realizan todos los actos procesales desde intentar llegar a una conciliación actuar todos los medios probatorios el demandado puede interponer excepciones defensas previas cuestiones probatorias y en este mismo acto se sanea el proceso se fijan los puntos controvertidos y se deja expedita la causa para poder pasar obviamente a la audiencia de en este caso de sentencia quién es competente para conocer este tipo de materias son competentes el jueces de familia y lo establece claramente el 547 del código procesal civil en el caso de separación convencional y divorcio ulterior los jueces civiles para los casos de interdictos y desalojos los jueces de paz letrado para los casos de alimento y desalojos pero ojo aquí en el caso de desalojo lo conoce tanto el juez civil como el juez de paz letrado pero teniendo en cuenta la cuantía del predio no en este caso principalmente la cuantía del del costo del arrendamiento el juez civil también conoce el tema de desalojo cuando la renta mensual es mayor a 50 urps existen recursos impugnatorios y hay que tener en claro que los recursos impugnatorios lo que buscan justamente es eso cuestionar la decisión del juez ya sea por una resolución emitida o por la sentencia que puede tener tanto efecto suspensivo como efecto no suspensivo no con efecto suspensivo obviamente lo que implica es que la sentencia queda simplemente sin ejecutarse hasta el momento que el superior en grado lo resuelva y la operación sin efecto suspensivo quiere decir que los efectos de la resolución se ejecutan al margen de que se pueda apelar en este tipo de procesos sumarísimos se tramitan los procesos de alimentos es decir los alimentos entendido con todo como todo lo indispensable para el sustento habitación vestido educación instrucción y capacidad para el trabajo son competentes los jueces de paz letrado pero aquí hay una nota importante en relación a la aplicación tanto del código procesal civil como el código de niños y adolescentes cuando se tratan de alimentos de personas mayores de edad si bien se tramita en el proceso sumarísimo se tramita bajo los alcances del código procesal civil pero si se trata de niños y adolescentes se tramita en la vía única y teniendo como marco regulatorio el código de niños y adolescente cuál es el orden de prestar alimentos obviamente también la normativa procesal lo establece en el artículo 475 primero previamente se deben alimentos los cónyuges los descendientes ascendientes y hermanos pero quién tiene la representación procesal eso es un aspecto importante en este tipo de procesos el apoderado el padre tutor curador los defensores de menores e incluso el ministerio público hay una característica fundamental en este tipo de procesos que están exonerados del pago de tasas judiciales y también los anexos de la contestación de la demanda habría que tener en cuenta que en la contestación debe sí o sí el demandado que no percibe ninguna remuneración presentar una declaración jurada del impuesto o el pago a la renta anual existen requisitos especiales para interponer una demanda de alimentos sí y estos requisitos especiales se encuentran en cinco puntos ya sea por la reducción o incremento del alimento es decir según el aumento disminución que experimentan tanto las necesidades como posibilidades la variación se pueden variar los alimentos y si yo fijé en un porcentaje puedo variarlo a renta fija se puede prorratear los alimentos sí y cuál es el requisito obviamente el juez conoce obviamente que el que realizó el primer emplazamiento y surge cuando existen más beneficiarios es decir nace un nuevo hijo no entonces los alimentos si anteriormente se daban a dos hijos hoy se tienen que dar a un tercero la exoneración de alimentos se pide obviamente acreditar al obligado el que está obligado a dar la subsistencia de alimentos ya sea porque el menor haya alcanzado una mayoría de edad y la extinción por el caso de muerte del alimentista o del obligado la prueba en el proceso de alimentos también lo establece la propia normativa hay que tener en cuenta la necesidad del alimentista y la posibilidad del obligado no si el obligado luego de notificado con la sentencia obviamente no paga obviamente el juez pide en este caso previo requerimiento expreso de las partes o que se embarguen los bienes que tienen o por otro lado que se remitan copias certificadas al ministerio público que otros asuntos contenciosos se tramitan en esta vía sumarísima la separación convencional y divorcio ulterior ojo no confundamos con el divorcio aquí es separación convencional es decir cuando existe un acuerdo mutuo entre ambas partes y pretendan ir justamente a disolver el vínculo matrimonial que luego posteriormente puede terminar en una sentencia quienes son competentes en este caso ojos son competentes los jueces de familia del último domicilio de los cónyuges o se puede regir también por la ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías en el marco del reglamento 009 2018 yus existen requisitos especiales sí porque la propuesta de convenio debe contener lo siguiente caso contrario el juez de plano lo declarará improcedente primero si hay hijos menores de edad bajo quiénes se va a quedar la tenencia cómo se garantizan los alimentos y la necesidad de los menores el domicilio en que habitarán la administración de los bienes y el inventario de los bienes que pudieran tener los cónyuges la interdicción la interdicción modifica el estado civil de las personas y lo somete a una especial tutela que exige un procedimiento previo es decir cuando procede cuando existe una capacidad de ejercicio restringida es decir en el caso de los pródigos en el caso de los que incurran en mala gestión los hebreos habituales y los toxicómanos quien tiene legitimidad activa del incapaz el cónyuge del pródigo también su cónyuge o sus herederos del hebreo habitual o toxicómano ya sea su cónyuge o un familiar que dependa de él y del incapaz que corra grave peligro obviamente para tranquilidad pública y la legitimidad pasiva es decir quién va como como sujeto pasivo se dirige contra la misma persona de cuya interdicción se está solicitando el desalojo también se tramita en esta vía de procesos humanísimos por la urgencia de la disposición del bien quienes son competentes obviamente el juez civil o el juez civil o el juez de paz letrado teniendo en cuenta la renta mensual luego procede si por la ocupación precaria del bien no al vencimiento del plazo del contrato respectivo por la falta de pago quien tiene legitimación activa obviamente el propietario el arrendador o el administrador de bien y la legitimidad pasiva va a recaer obviamente en el arrendatario la sentencia de ejecución declarada consentida la sentencia obviamente se ordena se ordenará el desalojo correspondiente después de seis días de notificada la misma sentencia con condena futura esta es una característica fundamental sobre todo en los procesos de desalojo es decir el desalojo se puede demandar incluso antes de que se venza el plazo de contrato y se ampara obviamente la demanda y ésta se va a ejecutar seis días después de vencimiento del plazo si el emplazado se allana la demanda estará sujeto al pago de costas y costos del procedimiento existe una cláusula de allanamiento si también lo dispone la norma el juez notificará seis días acreditará la vigencia del contrato de arrendamiento o la cancelación de lo deudado sólo son las dos posibilidades que le queda al demandado de no acreditar el juez ordenará el lanzamiento en 15 días hábiles no y obviamente se le reportará en el registro de deudores judiciales morosos los interdictos se denominan también usucapión es decir se adquiere la propiedad u otro derecho real de disfrute por la posición no viciada continua de un previo largamente determinado quién es competente el juez civil cómo se procede procede respecto a un bien mueble un móvil inscrito siempre que no medie de uso público que tiene legitimidad activa en este caso el perturbado o despojado de la posesión y la sentencia que declara fundada en este caso los interdictos de recobrar el juez ordenará que se reponga al demandante el derecho de posesión aquí la normativa establece un interdicto de retener y un interdicto de recobrar retener es decir que el poseedor sea perturbado en su posesión no y en el interdicto de recobrar que el poseedor sea despojado de su posesión en el tema práctico podemos tener en cuenta que por ejemplo valerí es poseedora de un previo inscrito en registros públicos pero gustavo la despoja con violencia y sin título valerí posesión a más de 10 años y es propietaria entonces si puede interponer un interdicto la pregunta es cabe un interdicto de retener o de recobrar qué tipo de interdicto aplicaríamos pues en este caso habría que tener en cuenta y sería que si se trata de un bien inscrito registros públicos cabría la posibilidad de interponer un interdicto de recobrar podemos concluir señalando que el proceso sumarísimo es un proceso contencioso es el más corto los plazos se reducen al mínimo el proceso se centra en una sola audiencia que permite las partes resolver el conflicto se admite la reconvención en determinadas materias como la expropiación las materias que se ventilan requieren atención urgente como el caso de alimentos interdicción y el ministerio público interviene cuando el emplazado es una persona indeterminada o incierta muchas gracias